Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vlog después de muchos meses sin grabar Aquí estoy otra vez dando la cara Os pedí por Instagram, que por cierto si no me seguís me podéis seguir por ahí Porque por ahí estos meses sí que más o menos he estado No como aquí que pum, he desaparecido Ya he vuelto, vuelvo con un preguntas y respuestas Porque me habéis estado estos meses haciendo un montón de preguntas El otro día hice un directo en Instagram Y bueno, os puse una visita de preguntas por si me quería preguntar cosas Dije que si había suficientes preguntas Y varias se repetían pues que haría un pregunta y respuesta Y aquí estoy, para eso estoy aquí hoy Y para deciros que hola y que gracias por estar aquí y por permanecer Porque sé que hay gente que aunque se habrá ido porque ya el contenido no le guste o lo que sea O porque yo he desaparecido, que también es normal que os vayáis Pues aquí estoy al revés Voy a intentar responder sin enrollarme, en alguna me enrollaré Pero voy a intentar pregunta-respuesta, pregunta-respuesta Para que no os colaseis y respondéis la máxima posible, ¿vale? ¿Cómo estás? Y las perritas van a volver los vídeos de compra a YouTube Un besazo, un besazo para ti también ¿Cómo estás? Pues bueno, pues bien Voy un poco por día Ya os contaré un poco mi proceso de todos estos meses Cómo me he sentido yo estos meses Por qué he desaparecido, digamos, de redes sociales Todas estas cosas, ¿vale? Ya os lo contaré en un vídeo sin más tal No me voy a enrollar ¿Cómo estoy? Bien, ya está Las perras, las perras están bien Sí que es verdad que ahora estamos un poco preocupados con el tema de Noah Porque llevamos desde final de verano haciéndole pruebas Porque tiene algo, no sabemos qué es lo que es Tiene algo en la piel y está un poquito fastidiar Pero bueno, dentro de todo está bien Pero bueno, estamos ahí a la espera de que nos den unos resultados en los próximos días Y bueno, pruebas tras pruebas Y cruzando dedos de que no sea nada grave ¿Vale? ¿Y van a volver los vídeos de compra a YouTube? Seguramente sí No será una cosa que grabe todos los meses y nada Pero sí que será un vídeo que de vez en cuando grabe Y os enseñe porque me gusta hacerlo Ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñar a las compras y demás Incluso compras con recetas En plan que yo vaya algún día a comprar, a hacer algo determinado Y os lo grabe ¿Volverán los vlogs a YouTube y también con tu hermana? Esto es un poco así la pregunta que me ha servido Es si volverán los vlogs Los vlogs como tal volverán Pero no serán vlogs familiares Ya sabéis que yo dejé de sacar a mis niños hace unos pocos de meses Y bueno, yo tomé esa decisión La tengo más que tomada, más que... O sea, lo tengo súper claro Y los vlogs no serán familiares Entiendo que haya gente que por eso decide irse del canal Totalmente comprensible e irrespetable Pero si se harán vlogs Pues no será siempre el mismo contenido Es verdad que yo me siento más cómoda grabando vlogs Que grabando sentada en frente de una silla Respondiendo preguntas, por ejemplo, como ahora No estoy sentada en una silla Porque me gusta estar de pie Y me gusta estar movimiendo Pero sí que es verdad que me gusta mucho grabar vlogs Y contaros cosas Mientras que friego Mira que hago cosas de la casa Ya, por ejemplo, tengo toda la casa hecha Y ahora es cuando me he puesto a grabar Pero porque tengo cosas que hacer Entonces lo he dejado, digamos, para lo último Vale, entonces ¿Volverán los vlogs? Sí ¿Serán vlogs familiares? No, será yo conmigo misma ¿Vale? Y con mi hermana sí El canal mío de mi hermana Que nos abrimos hace unos meses Lo dejamos un poco pausado Porque se nos hacía un poco complicado Yo con los niños Y ella viviendo en otra casa El... Vamos, ya me he comido mi padre todavía Entonces se nos... Complicaba un poco el tema de los horarios Ahora queremos volver a encaminar el canal S Pero bueno, ya ese un poquito más adelante Porque ahora mismo tengo que retomar el mío Y después nos encargaremos de ese Pero sí, el pensamiento es que sí Es volver Solo decir que lindo volver a verte por aquí Te extrañaba Fiel seguidora desde el embarazo de Leo Muchísimas gracias de verdad Porque tengo de estos mensajes así A por botones Y me hace muy feliz Me hace mucha ilusión Que os guste verme por aquí Que os guste verme por Instagram Que simplemente os guste saludarme Gracias de verdad ¿Cómo hiciste para pasar a sólidos con Leo? Mi hija tiene 13 meses Y toma casi todo triturado Yo con Leo este paso lo hice súper mal Yo con Leo lo hice mal ¿Vale? No considero que lo hiciese mal Pero lo hice fuera de lo que se suele recomendar Pero así me sentía yo Me sentía incómoda Y fue como decidí hacerlo Y me fue muy bien ¿Vale? Mi hijo empezó a comer sólido Él comía solo triturado A los 22 meses Y fue en la guardia Un día yo le estaba haciendo el menú de transición O sea, un menú de puré Un plato de puré Y otro de sólido Para que vayan combinando Se comía el puré Y no se comía el sólido Y le dije a la ceño una vez Prueba a ponerle solo el sólido Y me dijo Oye, vamos a probar, vamos a probar Macarrones con tomate Se los comió entero O sea, él comía pan Él comía galletitas Él comía cositas con textura más sólida Pero no comía sólida como tal la comida Y desde entonces Mano y Sante Además una de sus comidas favoritas Es los macarrones con tomate Yo no sé si será casualidad Pero le encanta Entonces fue un poco así Lo ideal es hacerlo poco a poco Antes de los 10 meses Tener ya al niño comiendo sólido Yo con él lo hice así Madre primeriza Me daba miedo todo Y sin embargo con mi hija Ha sido todo sólido desde el principio Y muy bien también Los dos días de hoy Comen estupendamente Y prácticamente de todo Y llevan una nutrición bastante sana O sea que A mí en los dos casos Me ha funcionado muy bien Es verdad que en mi caso Alma es menos selectiva con la comida Pero también es la edad Los niños a determinadas edades Son más selectivos con la comida Hay cosas que no quieren comer Los verdes los repudian un poco Pero por lo general Los dos me comen bastante bien Y uno es de triturado Y la otra es de sólido O sea que A mí me ha ido bien Es una gran diferencia Tener un hijo a dos Yo lo he notado mucho A mí siempre me decían No se nota más De ninguno a uno Que de uno a dos En mi caso He notado mucho El cambio de uno a dos Sobre todo emocionalmente hablando Es verdad que yo vengo De un proceso De un embarazo muy complicado Un parto muy complicado Un postparto complicadísimo Y se me ha juntado un poco todo ¿Vale? Y puede ser que eso también Me haga pensar que se nota más Pero es verdad Que yo he notado mucho El cambio de uno a dos Sobre todo mentalmente A temas de rutina Carga mental Cansancio Yo lo he notado más De uno a dos Que de ninguno a uno La verdad ¿Por qué ya no subes contenido Como antes? A ver Como antes Si nos referimos a los familiares Porque yo dejé de sacar a mis niños Dalita me dejó de salir Porque ya no le gustaba Digamos el contenido A él le gustaba mucho El contenido de familia Que hacíamos Cuando yo dejé de sacar a los niños Que él no estaba de acuerdo Con esa decisión En esa decisión Él y yo discrepamos Él piensa que por sacar a los niños No pasa absolutamente nada Tal y como nos lo sacábamos nosotros Que simplemente salían en los vídeos Y ya está Pero es verdad Que yo llevo un momento Que no me gustaba Que mis hijos fueran reconocidos No es lo mismo Que ustedes me veáis a mí por la calle Con ellos Y digáis Ay mira esos son Los hijos de May Pero si ellos van solos El día de mañana A la calle Con su mismo que sea Yo no sé si ellos van a querer ser conocidos Entonces Fue una decisión que yo tomé Yo intenté seguir Con el canal familiar Sin que se vayan a salir los niños Pero ya era un poco complicado Porque ya deja de ser familiar Porque los niños no salen Entonces el canal se ha vuelto un poco yo Solo yo ¿Vale? Sé que habrá gente que no le gusta Sé que hay gente que sí que os gusta Nada más que escucharme Porque os sentía compañía y demás Así que bueno También entiendo que haya gente que se vaya No pasa absolutamente nada Yo estoy aquí porque me gusta Y ya está Y quien se quede Pues bienvenido Quien entre nuevo Pues bienvenido Y quien se quiera ir Pues no pasa absolutamente nada Nada de nada Así que por eso no subo contenido como antes Si te refieres al tema De contenido familiar Si te refieres a Por qué no subió contenido estos meses Pues porque yo necesitaba hacer un poco Un break en mi vida Con temas de redes sociales y demás Y me he alejado un poco De este tipo de cosas ¿Vale? Simplemente así Yo por eso Ya más adelante en un blog Ya más tranquila Un día que esté haciendo cosas en casa y demás Y un día que vaya con menos prisa Os contaré Porque además creo que os puedo ayudar ¿Vale? Yo os conté un poco En el directo que hice hace unos días atrás En Instagram Pero bueno Ya os lo contaré en más detalle Ya por aquí ¿Estás buscando trabajo? Sí ¿Vale? Te echo de menos Joder, qué bonita estás Gracias Gracias de verdad Que estos mensajes a mí Me dan ganas de seguir aquí con ustedes Y seguir grabando Y haciendo contenido de vez en cuando No os prometo que vaya a haber contenido Cada dos por tres Pero voy a intentar mantener Una constancia Una regularidad Y estar por aquí toda la semana ¿Vale? Voy a intentarlo por lo menos No es pregunta Solo decirte que extrañamos mucho Los vlogs en Youtube Lo sé Y yo también La verdad Lo que pasa que Lo que os digo Necesitaba yo un break Necesitaba un break Y posicionar un poco en plan ¿Qué estoy haciendo con mi canal? ¿Dónde va dirigido? ¿Dónde va dirigido? No lo sé ahora mismo Va un poco así en baby Lo que sé es que solo voy a salir yo ¿Vale? Eso es lo que os puedo decir ¿Qué rimel usas? Me encanta como te las dejas A ver Yo voy un poco comprando Yo compraba el de Mercadona Este que era dorado y negro Maravilloso Dejaron de sacarlo Compré todo el de Mercadona De alas de mariposa Malísimo O sea, a mí me ha ido fatal O sea, no me ponían las cejas O sea, las cejas Las pestañas bonitas Y ahora estoy usando uno de Maybelline Lila Que se me ha gastado súper pronto No me gusta mucho La verdad A ver Es verdad que yo tengo las pestañas Yo es verdad que tengo las pestañas Larguitas ¿Vale? Pero No me hace mucha gracia Tengo que seguir probando Pero vamos, el que uso ahora Es el de Maybelline Uno que es lila Solo mandarte un abrazo muy fuerte De esos que te alivian un poco el alma Eres maravillosa Gracias De verdad Gracias por este tipo de comentarios Gracias ¿Cómo hacer pegatinas de botellas Y arcos de globos? El vídeo de arcos de globos Creo que está en el canal De hace Tiempo Atrás Creo que fue del cumpleaños De mi niña El año pasado Del primer cumpleaños Y ahí os explico cómo se hace Y pegatinas de botellas Pues eso tiene mano Tiene creatividad Y meterte en Photoshop Y te hace mucha calla en Photoshop ¿Vale? De todas maneras Yo os lo anuncié por Instagram No os lo anuncié por aquí Pero bueno Os lo digo Tengo una nueva cuenta de Instagram Que es esta de aquí Donde me estoy dedicando A hacer diseño A preparar cumples y demás Porque ya llevo mucho tiempo haciéndolo Ya llevo mucho tiempo haciéndolo Pero nunca había hecho una cuenta oficial Y me estaba dedicando a ello Entonces ahora Pues en mi rato libre Lo voy haciendo Y la verdad es que muy bien Ya he preparado unos cumples Estoy muy contenta ¿Cómo llevan los estudios? Muchos besitos preciosas Besitos para ti también Los estudios los llevo bien Este año me he vuelto a matricular De dos asignaturas Es verdad que son pocas Porque son pocas Pero primero Vale Muy caro Y segundo No tengo tanto tiempo Para cogerme 10 Si voy con 2 Hasta aquí Imaginaros con 10 No puedo Aparte son 2 Las dos del mismo cuatrimestre Dos asignaturas Preciosas Una sobre la salud en la infancia Y otra sobre el aprendizaje emocional y social De los niños en educación infantil Me flipa Para mí todo lo que sea Tema emocional me encanta Y desde que soy madre Más todavía Entonces Solo con 2 asignaturas Nada más que tengo Son 2 asignaturas Tengo 2 exámenes Y 7 trabajos que entregar Entonces Imaginaos si tuviese 10 Entonces ¿Cómo lo llevo? Lo llevo Me voy poniendo en los ratos Mini libres que tengo Por las noches Lo voy haciendo al ratito De los 7 trabajos Ya tengo uno hecho Me faltan solo 6 Solamente Pero bien Lo llevo Lo llevo Estoy motivada Las cosas como son ¿Tendrías otro hijo? A ver Yo si algo he aprendido este año Es que nunca digas nunca ¿Vale? Nunca digas nunca Porque pueden pasar muchas cosas en la vida Y ya está Pero A día de hoy Te digo que no Pero que no Radical Te va a emocionar O sea Yo no estoy preparada ahora mismo Para tener otro hijo Ni de coña Ni de coña Porque yo lo he pasado muy mal Con el embarazo de mi niña Volvería a pasar por Todo lo que pasé En los dos embarazos Para tenerlos aquí a los dos Pero el plantearme Tener un tercero Y volver a pasar por algo De lo que pasé Sobre todo en el embarazo de alma Me vuelvo loca Es que no No ¿Tenéis pensado hacer un viaje para Navidad? Navidad como tal No Pero en unas pocas semanas Nos vamos a un sitio Con mi mejor amiga Estel Mi mejor amiga Estel La que llevaba aquí mucho tiempo Sabéis que era Una antigua seguidora mía Simplemente Entramos amistad Hablando, hablando, hablando Llevamos pues casi cuatro años hablando A día de hoy El año pasado nos conocimos Primera vez en persona Vinieron ellos para acá Y nos hicimos la promesa De intentar vernos todos los años En un sitio En una semana Nos vamos a un pequeño viaje Unos días Y ese va a ser pues Sí Un viaje de Navidad No va a ser Navidad como tal Pero vamos Vamos a ver las luces navideñas Y vamos a estar Muy guay Así que Se puede decir que es un viaje navideño ¿Qué estás comiendo? Cada día estás más guapa Tú es que me ves con ojos muy bonitos No A ver Yo estoy comiendo como siempre O sea ¿Cómo te sentís con tu vida personal Hoy en día? Hostia Esta pregunta es muy complicada ¿Cómo me siento en mi vida personal Hoy en día? Yo conmigo misma Me siento dependiendo del día Ya os digo A mí este año me han enseñado muchas cosas Me están enseñando muchas cosas Es verdad que tengo muchas ganas De que acabe el año ya Pero es verdad también que empiezo El nuevo año Con mucha ilusión motivada He aprendido este año Que no solo soy mamá Que ser mamá es el mejor título Que voy a tener en mi vida Y lo que creo que mejor se me da en la vida Este año he aprendido Que también es importante Respetar mi faceta de mujer Porque antes que mamá He sido mujer Entonces Yo me olvidé de esa faceta Que de hecho es lo que os digo Que os tengo que contar Lo que les digo Porque creo que me vais a entender Muchas Sobre todo muchas mamás Yo dejé mi faceta de mujer atrás Solo me preocupé por ser 100% mamá Y ahora que vuelvo A recuperar esa faceta de mujer Yo me siento mejor Como madre Porque estoy Volviéndome a reencontrar Conmigo misma No sé Es un poco complicado Entonces es un poquito complicado De responder Cómo me siento En mi vida personal ahora mismo Depende el día Depende cómo yo me sienta Depende cómo vaya todo Pero bueno Intentando encauzarme Mi felicidad Digamos La felicidad En general Y porque he acabado comprendiendo Que para que mis hijos Estén felices Yo tengo que ser feliz Y es como que una cosa Que yo tenía ahí En plan de Es una tontería Es una tontería No, si yo estoy 100% Para mis hijos Mis hijos van a ser felices Sí y no Si tú no estás bien Tus hijos No van a estar felices Entonces Un poco así ¿Vale? Así os lo dejo Porque tampoco es el que va a decir ¿Cómo funciona lo del fisio Para los mocos? ¿Precio más o menos? ¿Tiempo y les molesta? A ver Precio dependerá del fisio Mi amiga Estel Va a su fisio Que le cuesta 45 La mía cuesta 40 Pero más o menos ¿Cómo funciona? Pues eso Va al fisio Lo ocultan y tal ¿Cómo le sacan el moco? Le ponen un nebulizador Con un suero Que no es el suero Que usamos habitualmente Para sacar los mocos En la nariz Es otro tipo de suero Ahora mismo no me acuerdo Como se llama Pero bueno Es un suero Que libera Ese nebulizador Libera El suero en vapor El bebé lo inhala O el niño o la niña Lo inhala Eso reblandece el moco Después le da Unos masajes en el pecho Para que ese moco Que se ha reblandecido Se suelte Después le provoca la tos Ojo No vomita Tose ¿Vale? Le provoca la tos El niño tose Sube el moco Y se lo sacan de la boca Fin ¿Les molesta? Hombre A nadie le gusta Tener el pollo Aquí en la garganta Pues es un ratito Un poquito molesto Normalmente dura La sesión a una hora Es un ratito Un poquito molesto Pero el niño sale Limpio Mi hija por ejemplo La semana pasada Estuvo con bronquitis Entró el jueves En la fisio con bronquitis Y salió sin bronquitis En una hora No siempre pasa así Pero en mi caso Cuando también estuvimos Ingresa Cuando ella era más bebé Que cogió una bronquilitis gordísima Lo tuvimos 5 días en el hospital La que le quitó la bronquilitis Fue su fisio O sea Ella salió del hospital Con pito de bronquitis Entró el aficio El viernes por la tarde Salió del aficio Y ya no tenía bronquitis O sea A mí me ha ido genial Es una cosa que Es súper desconocida Hay muchos pedidos incluso Que ni lo conocen todavía O no están actualizados en el tema Y cada vez se conoce más Y si no lo conocéis de verdad Informad Porque es una maravilla Piensa que cambiarás de opinión Respecto a no sacar a los peques No te da pena que no haya hablado más Me da pena el no tener el contenido Que tenía antes Porque a mí me ha encantado Y me hacía muy feliz Grabar el contenido que hacía antes Pero Me da pena Me da pena el no Grabar el contenido de antes Pero no me hace sentir tranquila Y creo que a ellos Es una cosa que Como no sé Cómo les va a venir Si les va a gustar o no Prefiero no hacer Vlog más puede haber exactamente igual Aunque solo salga yo conmigo misma Creo que grabar vlog Es como mi esencia aquí ¿No? Es como lo que mejor se me da Con lo que más cómoda me siento Lo que más feliz me hace Pero Sacar a misión en redes sociales No me hacía sentir tranquila Por lo que ellos pudiesen pensar En un futuro Por X Entonces ¿Cambiaréis de opinión? No Ya os lo digo yo ¿Que me gustaría en muchos momentos Mostraros cosas Guay Graciosa Bonita Pues sí Por supuesto Me gustaría compartir ese contenido Pero no lo voy a hacer Porque ya decidí en su momento No hacerlo Y no he vuelto atrás con eso O sea Es una idea que tengo Súper firme O sea Ya cuando la tomé Ya estaba más que Más que planteada Digamos ¿Nos compartirás tu proceso de cambio? ¿Cuál fue el detonante? ¿Y cómo lo resolviste? Este comentario se refiere a Bueno Todo lo que he pasado este año Un poco lo que os conté En el directo que hice En Instagram hace poquito Que ya os digo Por ahí me podéis seguir Porque por ahí estoy más a diario No subo contigo todos los días Pero sí que estoy más a diario Y voy interactuando más con ustedes Más directamente Entonces sí Os compartiré Que fue Lo que a mí me hizo darme cuenta De cómo estaba yo El cómo me sentía El cómo me siento Os lo compartiré todo En los próximos vlogs Os iré contando cómo me sentí Cómo me siento y demás Y por si puedo ayudar a alguien Pues bienvenido sea la verdad Pregunta que me hacéis Desde hace meses Un montón de veces Y yo ya lo he explicado Pero bueno Os lo contesto por aquí Tú y Papu Estáis juntos No subes fotos Ya con él Yo ya aprendí estos meses Que parece que Si tú no subes algo En redes sociales Es que no existe ¿A que no me preguntáis Si sigo siendo mamá? Porque sabéis que sigo siendo mamá Aunque lo sacan mí Sigo en redes sociales Pues esto es exactamente igual Sí Seguimos juntos Pero es verdad Que él Desde que yo dejé de sacar a un niño Le dejó de gustar El contenido del canal No os quiero salir del canal No os le apetece Y yo mi Instagram Desde hace unos meses atrás Lo he enfocado solo en mí Hay gente que incluso En fotos que salgo yo sola Me ha preguntado Pero May Pero estáis juntos Pero tal Que entiendo la curiosidad Entiendo el morbo Entiendo la cosa Pero es en plan de Que una persona salga sola En una foto No significa que no tenga Una vida detrás Y por último ¿Cómo llevas a ser madre De dos retoños? Bien ¿No me ves menos pelo? ¿No me ves que tengo menos pelo? No, bien A ver Yo creo que la maternidad Dentro de todo lo que he pasado Emocionalmente hablando En el embarazo y demás Creo que la llevo bastante bien Creo que es una cosa que Bueno A ver Que también pierdo la paciencia Todos los días además También me pongo nerviosa Me estreso Me agobio porque pretendo llegar a todo Es una cosa que tengo que cambiar Pero es una cosa que cuesta mucho cambiar Me cuesta mucho delegar Pero bueno Son cosas que vas aprendiendo Con el paso del tiempo Creo que se me da bien la maternidad Dentro de que tengo mis días mejores y peores Días que me agobio más Días que me agobio menos Días que la rutina me desborda Días que la rutina me encanta Creo que dentro de todo lo llevo bien Y creo que aunque esto me cuesta mucho decírmelo Y nos cuesta mucho a las madres Decírnoslo a nosotras mismas Porque nos culpabilizamos mucho Porque nos damos muchísima caña A nosotras mismas Creo que soy muy buena mamá ¿Qué hay cosas que siempre se pueden mejorar? Por supuesto Porque yo estoy poniendo una lavadora O estoy con el móvil O estoy grabando Y estoy pensando Tengo que estar jugando con mis hijos Pero es que también tengo otras cosas que hacer Entonces bueno Pues esto es la lucha diaria De toda mamá permanentemente Pero sí Se lleva bien Es verdad que llega un momento Que yo he notado mucho El salto de uno a dos Y que llega un momento Que tú dices Dios no puedo más Con el día de hoy Que acabe ya Que se acuesten ya Y me quiero ir a dormir Pero eso es normal Te va a pasar con uno Con dos Con tres Con cuatro Con siete Da igual O sea Ya no es el número de hijos O hijas que tengas Ya es el día a día Tú cómo estás mentalmente en ese momento El estrés que lleves No es solo eso ¿Vale? Es un poco todo Y esto lo he aprendido yo Todos estos meses Que la maternidad No es solo tener a tu hijo Criarlo y educarlo Sino es todo Porque las mamás Desde que somos mamás Nuestra cabeza va a mil por hora A mil o a diez mil por hora Si ya es normal La cabeza de las mujeres Yo creo que es un continuo Trabajo, 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 trabajo Yo creo que desde que somos madres Aún más Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Creo que respondí prácticamente Casi todas las preguntas Pero ya está la cámara parpadeando Ya sabéis que yo Sin la cámara, sin materia No soy yo Así que lo dicho Os mando un besito muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós